Realmente no son las vacas las que están alimentándose de soja. Realmente no son las vacas, son los cerdos, son los pollos. ¡Ahí lo deja! Claro, claro, son otros animales. ¡Ahí lo deja! Sí, sí. Es que ves, tratan de tomar como el ejemplo de lo particular para hacer una regla general. No éramos capaces de...